Muy buenas gente, ¿cómo estáis? ¿Qué tal va todo? Espero que vaya todo bien. Aquí estamos en Reach, en Allo Reach, con Noble 6. Y bueno, volvemos a la base Sword, si os acordáis. En el capítulo anterior cayó un Spartan más del Equipo Noble, cayó Cat. Y ahora solo quedamos 4. Y bueno, hemos vuelto aquí porque tenemos que impedir que el Covenant se haga con información importante de la Autora Halsey. Así que, primeramente tenemos que desactivar las defensas antiaéreas para que puedan venir nuestros compañeros. Hay unos cuantos marines muertos. Joder, ya nos han visto tío, no me jodas. Madre. Vale, pues ya nos han visto tío. Tienen ahí potencia de fuego. De puta madre. Nada, ya empieza el Jologorio. o vamos para allá tenemos que... que darles caña aquí al gobernador me cago en chatará ala mierda la estructura despejada va a lograr que tenía razón enviarnos aquí para una simple operación de la única que merece la pena eso debería decirte algo me dice que esto no es tan sencillo pues sí, no es tan sencillo no hay nada aquí interesante antes de seguir quiero mirar a ver si hay algo por aquí que valga la pena pero no parece vale, pues nada, vamos allá el vehículo está un poco claro, estos van ahí para adelante me he cogido ahí el gusto bueno, ya hay ahí peña ¿dónde? vale anda, el escorpión sí, 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 sí vale vamos voy y Joder tío, pero que pasa, macho? Madre Joder tío, que le he dado El tanque ya es otra cosa Muevete, Noble 6, nuestros Falcon están a la espera Regrajaros un poquito, por favor Hostia, que pedazo de bicharracos antiaéreos Es hora de trabajar, Noble 6, cárgate esos cañones Que trabajo del bueno Así que vamos a aguantar el tanque todo lo que jugamos Putos amos, ya te digo chaval No sé qué era eso, pero me lo he cargado Pero gira tío Me está atacando ¿Qué pasa, nene? Y hay algo que se pone rojo y yo le disparo Oh, oh, cae, cae Cae, cae Cae, cabrón Tener blanco neutralizado Europa Falcon, espere ¿Que...? Veo... ¿Voy? Teetché Buah, ahh... ¡Vale! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Cabrones! Eliminar defensa. Entrada del cobre. Me cago con... ¡Sí, señor! ¿Cómo murió el escorpión, chaval? Los Falcon han aterrizado. Están atacando al enemigo. Jun está abriendo la entrada. He hecho muchísimo de menos acá. ¡Vamos a la mierda! El tanque es una flipada. Mierda ese. Aquí no hay más. Un poco lento sí que es, pero bueno. Puede ser perfecto. Bueno, aquí va a ser esto. Revenant, ese sí que me da miedo. ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, paciencia! aquí hay mucha artillería y solo somos un tanto hay que tomárselo con calvo joder, joder, joder aunque este ya no aguantará mucho que pasa, que pasa aquí hay que bajar, hostias puto banshee ahora, vamonos peña, aquí con el tanque no hacemos nada no han quedado ahí y venga doble 6, entra en la base joder aquí vale cae cabrón, cae hala mio de a todos y señor hay más armas por aquí de la UNSC me refiero no quería coger la mierda esta vale hay que ir por mantenimiento el ascensor no funciona como esta este sitio tendremos suerte si algo funciona ya te digo esto si que es el equipo no volver vamos a matar joder, me están dando aquí de... ¡Nos atacan! ¡Nos ingenios juntos! ¡Los pacientes espartan en este truco! ¡Ja! ¡Se me ha hecho así! ¡Pero qué pasa! ¡Joder! ¡Por todos lados! ¡Joder, chaval, tío! ¡Pero qué pasa! ¡Pero qué pasa! ¡Es mío! ¡Pero qué pasa! ¡Hijo de puta! ¡Pero qué también hay! ¡Mate! ¡Pero qué pasa! ¡Pero qué pasa! ¡Joder! ¡Pero qué munición tengo! ¿Sabes? Intensaría coger uno de estos... ¿Y ahora? ¿Por aquí? ¡Vaya, hombre! ¿Ya no me salen estos? Bueno, pero ya he cogido... Vale, vale. El que había tirado era el rifle. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. 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 Vale, vale. Vale. Diríjanse a las coordenadas previstas. Sabe tanto como yo, noble 4. Vamos aquí un poco hacia arriba. Coordenadas cercanas comandante. Estamos cerca, por la rampa y a la derecha. ¡Enemigos! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Los hijos de puta esos de camuflaje. Venga tío, si hay. ¿Dónde te tengo? ¡Buah! ¡Buah! ¿Cómo van los pinchos estos? Estamos con el cerote ese. Yo te estoy dando en toda la cabeza, macho. Eso es importante cargárselo. ¡Puta! Ese ya ha dicho todo lo que tenía que decir. Estoy justo detrás de ti. Por aquí, ¿no? Ya está. Es aquí. Dejadme echar un vistacillo antes, compis. Venga, vamos. Vamos. Buah. Aquí ya no hay nadie. Parece que quedaron arrinconados. O que querían defender su posición. Me quedo con arrinconados. Aquí no hay nada. Tampoco hay columnas de carga. Señor, si se supone que debemos volar este lugar, no podemos hacerlo desde aquí. Dot, comprueba el vector. Vector confirmado, comandante. Estamos donde nos ha enviado la ONI. Mis disculpas. Coordenadas revisadas. Confirme. ¿Revisadas? Por un área de origen desconocido, cuyo permiso es muy superior al mío. Bueno, nos está señalando un kilómetro y medio al este y 600 metros bajo tierra. No he traído la pala, comandante. Señor, sería mejor ir sin IA en esta misión. Está claro que las coordenadas son basura y cuanto más las persigamos... Bueno. ¿Qué es esto, Dot? La ruta revisada, comandante. Anda. Bueno, ya que estamos aquí... Ahí hay como un pasadizo secreto. Bueno, pues vamos a ver. Tampoco parece que hayan tenido mucha suerte aquí. Hostia, ¿eso que es? ¿Un tren? Como un transporte, ¿no? Un... subterráneo. El teleférico. ¿Tu nueva amiga IA te ha dicho algo más, Dot? ¿Dot? Estaba esperándoos. Perfecto. Mis disculpas por las inusuales medidas de seguridad, comandante. La situación las exige. Doctora Halsey, en los informes de bajas usted... Sí, bueno, las noticias sobre mi muerte son un poco exageradas. Ojalá pudiera decirse lo mismo sobre el resto del equipo noble. Sí, señora. Quizá les agrade saber que el módulo de datos que Noble II recuperó en la estación de Visagrad contenía justo lo que esperaba mi científico. Un descubrimiento clave que ha desvelado los secretos de esta excavación. No sé si lo entiendo. Sus órdenes fueron un pretexto para traerlos aquí y ya han sido anuladas. Equipo noble, está aquí para asegurar el traslado de estos datos vitales a un lugar seguro. Doctora, nuestras órdenes son destruir el material delicado. De eso se ocuparán otros. Necesito confirmar la nueva directiva con el mando. Holland será informado. Ahora pertenecen a la ONI. Madre mía. Hay que estar entre nosotros lo que quieren. O sea que nos han enviado aquí para esto. Tiene aquí un artefacto alienígena cuyo origen no es humano ni Covenant. Era demasiado avanzado para nosotros hasta ahora. Gracias a Noble II casi hemos terminado de desencriptar sus datos. Bueno. No sé qué hacemos aquí abajo, pero démonos prisa. Preparé los datos señora. Vamos a buscarla. La desencriptación aún no ha terminado. Creo que no lo entiende. No hay tiempo. Si no podemos llevárnoslo, cuando lleguemos ahí quedará enterrado. Si lo entierra, enterrará la supervivencia de la humanidad. O venga, aire. Comandante, se pregunta por qué murieron sus Spartan. Murieron por esto. Por favor, consígame todo el tiempo que pueda. Ay, las paredes no las podemos parar para que no se derrumben. Podremos retener a mierdas de estos, pero si se derrumba esto... Busquemos el laboratorio de Halsey. Comandante, estoy viendo torretas en posición defensiva. La ONI esperaba compañía. Pues acertó de lleno. Doctora, el enemigo viene hacia aquí. Spartan, no pueden permitir que el Covenant acceda a mi laboratorio. Entendido. Démosle a la doctora el tiempo que necesita. Defender el laboratorio. En equipo noble hay cuatro torretas defensivas para ayudarlos a defender el laboratorio. Actívenlas enseguida. Si las torretas sufren demasiado daño, se apagarán para recargarse. Tendrán que reactivarlas cuando termine el proceso. Activada. A ver, siempre me toca a mí hacer gilipollas. Ya va, que llego. Vale. Están aterrizando lejos, al otro lado del puente. Veremos que hagan su trabajo. Necesito más tiempo. Haga lo que sea necesario. Vale. Guay. Y ahora, a defender. A ver aquí que hay. Uh. Bueno. Va a ser Spartan. Esto ya me mola. Lanza granadas. Claro. Al principio me imagino que era facilito. Creo que sí. Le voy a ir aquí una vez. Perdón. Quédate. Seguid disparando. Sí, y así. Sigo disparando. Cuidado por la derecha. Confirmado. Todo despejado. Nos hacemos un. O no, nos vamos a hacer. Bien. Vamos a hacer paso. Quédate. Acá. Vamos a tomar la derecha. Vamos a tomar lasヤas. No. Vamos a tomar las cerdas. Vamos a tomar la derecha. Ya está. Vamos a tomar las gallas. No. Vamos a tomar las calles. Vamos a tomar las rochas. ¿Dónde está el tanque ese? Están ahí dándole a la torreta. ¡Eh! Puta, que pedao. No va allá, tío. Cualquiera le da. Qué activa, tío. ¡Mierda! Perdona, perdona, tío. Tienes que moverte. ¡Hostia! ¿Qué coño me ha parado? No sé qué me ha dado, tío. Ay, mira tú, que no se mueren los mierdas eso. ¡Gracias! ¡Puta madre el White ese, tío! Aguanten, Spartan, ya casi estoy. Uh, unos alcooletes también. A ver si viene alguna nave o algo, porque... De momento vehículos no he visto ninguno. ¿Dónde? Sí, claro. Tantes esos de la mierda, tío. Están deportivos ahí. Ahí vienen los... ¡Eh! ¿Qué coño haces ahí? Bien. Bien, bien. Me viene aquí. Acabaremos con estos blancos rápidamente. ¡Fuera! ¡Dame lo que yo puedo! ¡Casi listo! ¡Un poco más! ¡Venga coña! Nos dan aquí las jugoas... ¡Otra vez! ¡Perdona tío! ¡Puta madre la mierda! ¿Qué era? ¡A, B, C y tal! ¡Ah, esos son los...! ¡A, B, C y tal! ¡Coño ha desaparecido tío! ¿Qué ha pasado? ¡A, B, C y tal! ¡Eh! Un fusil! ¡Correta desactivada! ¡Hostia! Ese que ese ahorita... ¡Coño ha desaparecido! ¡Eso, Ese! ¡Bien hecho, Spartan! ¡Voy a abrir la puerta! ¡Qué cabrón! Hostia, le hay que entrar Esa torre está ahí, sí señor Voy Venga Venía ese de la espada Adentro Equipo noble Cierra, cierra Que entra al aire Que se escapa el gato ¿Dónde hay esto? Está Halsi ahí ¿Qué es esto? Conocimiento La herencia de una antigua civilización Esta IA es su guardiana Y los ha elegido como mensajeros ¿Elegidos? ¿Por una IA? Por esta IA, sí Su opinión sobre ustedes tiene tanta importancia como la mía Quizá más Deben llevarla al desguace de la UNSC en Asod Allí encontrarán un crucero de clase Halcyon que la sacará del planeta Entiendo Sí La humanidad tiene las de perder Cuando Rich caiga Y caerá Nuestra aniquilación será casi segura A no ser que Este artefacto nos permita diseñar una defensa contra el Covenant Algo que cambie las reglas Al nivel de la bala cónica del siglo XIX o del viaje hiperlumínico en el 23 ¿Y si no podemos? Una pregunta válida si tuviéramos alguna otra esperanza No la hay No, nos queda otra Estás cortada Llévesela, teniente Lo ha decidido ella Pues nada ¿La tiene? Sí Dígalo, por favor La tengo Bueno, nosotros ya vamos a cortar Doctora Halcy, Noble 3 la escoltará a la base de casa No necesito escolta, comandante Jun, que nada caiga en manos del enemigo Haré lo necesario, señor Suerte Lo mismo digo Suerte Necesito un rumbo, Dot A tres kilómetros al norte Gire a la derecha Rumbo 050 Y vamos a... Al desguace de Asod El único punto de extracción del planeta que queda en este continente Los ataques aéreos a pequeña escala han firmado muchos comboyes en ruta También se dirige hacia allí una armada de cruceros Govenant Bueno El crucero Pígaro Fóton de la UNSC os espera Si fuera fácil no sería una misión para Noble Ahí lo has dicho Misiones suicidas Nos apuntamos a todas Bueno Ya ira, ya ira, ya ira Ya ira El laboratorio Líder Noble Busque atención médica inmediata Líder Noble Por favor, responda Hostia, hostia, hostia Ah, pues Que no pinta bien Bueno Responda Sierra 259 Hostia, el arte No sé cuánto va a resistir Hay enemigos por todos lados Tenemos que sacarte de aquí, teniente Señor Busque No quiero oírlo Lleva el paquete al Oton Hecho No, aún no Emil, ve con él Toca pelear en el suelo Ha sido un honor, señor Igualmente Haré lo posible por atraer sus disparos Seis Esa I.A. te eligió a ti Tomó la decisión adecuada Esperemos que sí Abajo Atención Ya Como mola Pues bueno gente, quinto emocionante Después de que otro Sigue con los patros Después de que otro Esparta Voy a atraer su atención Ocupaos de entregar ese paquete Bueno, aún sigue por ahí Después de que se sacrificara otro Esparta más Está en esta ocasión el capitán El líder noble Vamos a dejarlo aquí por hoy Que ya llevo más de media hora aquí grabando La verdad es que si me pasan aquí los minutos Que da gusto Porque es un juegazo la verdad Ya no me acordaba de estos momentos tan épicos Así que nada gente Ese es nuestro destino 6 El Pilar o Foton Voy para allá Pues es Vamos al Pilar o Foton A entregar la I.A. Que nos eligió a nosotros Que es Cortana Y nada En el próximo vídeo veremos si llegamos o no Así que nada gente Darle a like si os ha gustado Y nos vemos En el próximo vídeo De Halo Rich Aquí en mi canal Hasta pronto Chao 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 Trae